Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos con dificultad para cerrar refuerzos. El fichaje de Hamilton Campas estaría por caerse. En Santos siguen con la dificultad para poder confeccionar el armado del equipo que estará compitiendo en el clausura 2023 de la Liga MX. A pesar de que ha tenido bajas de elementos importantes como Fernando Borriarán, Eduardo Fentanes no ha podido tener altas para la siguiente temporada. Inclusive aseguran que uno de los fichajes por las que han centrado toda su atención está cerca de venirse abajo. La salida del Gorriarán ha hecho que los guerreros tenga como objetivo principal fortalecer el mediocampo y por ello han puesto al colombiano Hamilton Campas, quien milita en el gremio de Brasil. Sin embargo, en Porto Alegre reportan que la propuesta que mandaron los laguneros de préstamo con opción a compra fue rechazada, en gran parte porque el objetivo del equipo sudamericano es vender. Opción en Argentina. Otra de las opciones que manejan los guerreros para fortalecer su mediocampo es el argentino Gonzalo Abrego que actualmente milita en Godoy Cruz. Sin embargo, la propuesta de préstamo con obligación a compra no ha logrado convencer al equipo argentino. A pesar de ello, Santos seguirá en el acecho del jugador. Por otro lado, Newcastle no comprará a Santiago Muñoz y tendrá que reportar con Santos. El préstamo de Santiago Muñoz con el Newcastle ya terminó y el equipo inglés no hará válida la opción de compra por el jugador mexicano, por lo que volverá con Santos. Muñoz estuvo con el Newcastle Sub-23 durante su préstamo y tuvo participaciones intermitentes. Las lesiones no le permitieron aprovechar al máximo su tiempo en Inglaterra y ahora regresará a la Liga MX. Debido a sus buenas condiciones como delantero, el Newcastle se fijó en él y lo trajo a prueba durante un año y medio. Sin embargo, Muñoz no pudo demostrar su máximo potencial con los ingleses. El préstamo terminó y el Newcastle no comprará de forma definitiva a Santiago Muñoz, por lo que el jugador regresará con Santos. Pese a que el jugador logró anotar con la Sub-23 e incluso entrenó con el primer equipo, su actuación no fue suficiente para convencer al equipo inglés. Ahora Santiago tendrá que reportar con Santos la una de cara al clausura 2023. El joven mexicano apenas tiene 20 años y tiene un futuro prometedor, por lo que su regreso al fútbol mexicano es una segunda oportunidad para demostrar su talento. Hasta ahora no es un hecho que Santos tenga un lugar para Muñoz en el plantel, por lo que también podría buscarle acomodo en otro club, esto en gran parte por la cantidad de jugadores que tienen en la delantera. Por tal motivo, no se descarta que el delantero mexicano se marche a otro equipo para tratar de consolidarse en el máximo circuito. Cabe destacar que, por ejemplo, Chivas lo buscó para reforzar su plantel. Para terminar, Santos Laguna inicia los preparativos para su debut en el torneo clausura 2023, que será el próximo domingo enfrentando a Tigres en el Estadio Corona. Luego de una pretemporada amplia, el conjunto que dirige Eduardo Fentanes iniciará una nueva aventura en la Liga MX, donde tiene como objetivo superar lo hecho en el torneo anterior, así como mantenerse como un equipo protagonista. Es de suponerse que el conjunto albiverde llega a este primer partido con una buena preparación, para lo cual utilizó la Copa por México, donde el estratega albiverde tuvo la posibilidad de dar juego a todos los jugadores del primer equipo para apuntalar su esquema defensivo y ofensivo con los jugadores a su disposición. Como se sabe, Santos ha tenido dos bajas importantes, como son las de Fernando Borriarán, quien emigró a Tigres, y Leo Suárez, quien regresó a la América al no hacerse efectiva la opción a compra. En cuanto a altas, solo la de Raúl López se ha concretado, quedando pendientes dos refuerzos más que deben concretarse en las próximas horas.